Hola, soy Mayón y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar la Rodecaster Duo con Chrome OS o Chrome OS Flex, sin la necesidad de los programas que sólo están para Windows o Mac. Vamos con el vídeo. En principio, la Rodecaster Duo viene con un software que es Rodecaster Central que sólo funciona en Windows y en Mac OS, pero eso no nos quita que con una serie de trucos podamos utilizar la Rodecaster con Chrome OS sin ningún género de problemas. Lo primero que tenemos que hacer es básicamente configurar, como tengo yo ahí los faders, yo tengo puesto un fader al micrófono 1, siento que no esté muy bien enfocado, pero la forma de filmarlo es un poco precaria. La Rodecaster 1, tengo el micrófono este, como veis, en el fader 1, en el fader 2 tengo lo que viene del PC. Entonces, por ejemplo, si yo hago que suene algo, ¿Veis? En el Chromebook suena en el fader 2. En el fader 3 puedo poner o el segundo micrófono o el teléfono, el USB 2. Y en el fader 4 tengo puesto la salida de los efectos, ¿vale? De los diferentes efectos que tengo puestos aquí. ¡Apple es mágico! Por ejemplo. Importante, importante. La entrada desde el Chromebook o ChromeOS a la Rodecaster, ¿vale? O sea, el sonido que viene del PC, como pueda ser una videoconferencia, los conferenciantes en el remoto, todo el sonido del Chromebook, entra por, importante, el chat USB 1. Sabéis que en la Rodecaster os aparecen tres interfaces USB. El USB 1, el USB 2 y otro llamado chat USB 1. Bueno, pues no me preguntéis por qué. La información entra por el chat USB 1, ¿vale? No por USB 1. Entonces, por eso tengo puesto aquí, en el segundo fader, tengo puesto el chat USB 1. Si nos vamos a ver qué es lo que se genera, cuando nosotros lo conectamos, lo tengo conectado con un cable USB-C a USB-A directamente al equipo. Entonces, vemos que aquí se han generado una salida, que es la Rodecaster Duo, que entra a la Rodecaster por el chat USB 1 y una entrada, que es toda la copia del Main Mix, ¿vale? Lo que yo mandé a Main Mix con las opciones de ruteo, entran al PC. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer en las opciones de ruteo? Pues que el USB 1, el USB 2 y el chat USB 1 lo tengo en Mix Minus. Para lo que me entra del Chrome OS, por ejemplo, una videoconferencia, el sonido que me entra del Chrome OS a la Rodecaster, no lo envío de nuevo fuera, porque entonces ellos se oirían a sí mismos. Entonces, tengo puesto el Mix Minus ahí. Entonces, eso básicamente es lo que se conecta. O sea, como veis, genera una entrada, una salida USB y una entrada USB. Rodecaster, Rodecaster. Sé que en Windows genera, en realidad, tres entradas. La USB 1, la USB 2 y luego genera, o sea, bueno, si tienes la USB 2 también metida en el este, genera el USB 1 y el chat USB 1, que los podéis usar distintamente. Eso en Chrome OS no funciona. Pero bueno, por lo menos podemos meter el audio desde el Chrome OS a la Rodecaster sin ningún género de problemas. Vale. Ahora, como os he dicho, no tenéis el programa Rodecaster Central, con lo cual hay dos cosas que tenemos que ver cómo se hacen. Uno, la programación, que se puede hacer todo a través de los menús, que incluye la carga de estos pads, ¿vale? De estos pads de aquí. ¡Apple es mágico! O los que son para voz. Esto es una prueba de mi voz. Bueno, pues todo es cómo cargar esos audios en esos botones y segundo, cómo sacar la grabación, ¿vale? Entonces, siempre tengo metida una tarjeta microSD ahí para que grabe. Entonces, si yo hago una grabación, ¿cómo lo paso? Vamos a empezar por configurar los botones. Entonces, en un momento dado nos vamos, vemos que tengo botones libres para configurar, ¿vale? Entonces, para configurar, lo que hago, básicamente es lo primero. Cojo el audio en el Chromebook, ¿vale? Que yo quiero utilizar. Y entonces, lo que hago es para prepararlo para reproducir. Y aquí, entro en Smart Patch, selecciono el que quiero grabar, por ejemplo, este de aquí abajo, y lo que voy a grabar es un sonido. Entonces, lo que yo hago, básicamente es, a la vez, reproducir. Le pongo a grabar y le doy a reproducir al botón de la música. Mirad el ejemplo. Entonces, yo he grabado toda esta pista. ¿Qué es lo que puedo hacer? Estando aquí, lo edito. Esto que claramente es un ruido, lo quito. Me pongo ahí y en la parte de atrás también lo recorto. Hasta ahí. Y, por ejemplo, lo pongo con un fade out. Ya estaría. Le doy OK. Y ahora ya, ese que está puesto aquí, son 14. Si yo le doy... Con ese sencillo método, yo puedo editar los botones. Por supuesto, puedo cambiarlo de nombre. Yo le doy aquí, a Smartpads, y en el Smartpad le doy, edito nombre, KK, Y, Y, Y. Lo que sea que escribáis, le dais a listo, y ya ese nombre aparece ahí. De ese modo, yo he cargado Pads sin tener que el rol de central este. Hay una forma, que no sé si se puede, que es cuando conecto, cuando tengo la SD metida en el Chrome OS, si puedo o no reproducir ese audio y meter esos ficheros dentro de la estructura de archivos. Pero para no liarnos, básicamente es eso, es poner a programar un pad con audio, decirle que va a grabar y reproducir en el Chrome OS. Entonces, en ese momento, captura todo lo que está reproduciendo y así queda. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una grabación para ver cómo pasar esa grabación, que sería la tercera cosa que hace Rodecaster central que no tenemos aquí para ver qué tal funciona. Entonces, le voy a dar a grabar. Aquí estaría grabando mi voz. Por supuesto, también puedo grabar los sonidos programados. ¡Oper es mágico! Y también me grabaría lo que produzca yo en el PC. Así estaríamos grabando todos los canales. Ya lo hemos detenido la grabación. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones para pasar nuestros archivos de la tarjeta al Chrome OS. Podemos, aquí, vamos a la tarjeta y podemos, o bien expulsarla, expulsar ahí, la damos expulsar, cogemos físicamente la tarjeta y la metemos en el Chromebook o lo ponemos en modo transferencia con lo cual me va a aparecer automáticamente aquí toda la estructura de Rode. ¿Vale? Importante, si lo hacéis a través del cable, más o menos, tarda tres veces más en pasar el archivo. Entonces, si tú tienes un archivo, pongamos por caso, que ha grabado un podcast de dos horas, eso te va a tardar cogiendo la tarjeta y metiéndola, básicamente, te va a tardar cuatro o cinco minutos en pasarlo, mientras que si lo hacéis por cable va a tardar aproximadamente un cuarto de hora. ¿Ok? Entonces, bueno, lo podéis hacer como queráis. Yo tiendo a sacar la tarjeta, expulsarla, saco la tarjeta y la meto en el dispositivo y así lo paso más rápido. Pero ahora lo vamos a hacer de la otra forma para que veáis que es compatible. Yo le doy a modo de transferencia y en unos instantes veis que ha aparecido aquí que ha aparecido aquí Rodecaster. Si lo amplío veis que tenemos la Rodecaster y dentro de Rodecaster todas las grabaciones que tú tengas, entre ellas esta del día 22 que es la que yo he grabado ahora ¿Vale? Y tengo cuatro o cinco ficheros. Una copia del mix de todo mezclado y una pista por cada pista de fader que yo tengo. Así que yo tengo la del micrófono, la del USB 1 ¿Vale? La del USB 2 y la de los pads. El USB 2 no lo he utilizado. ¿Vale? Pero bueno, básicamente lo que hacemos ahora es coger este este directorio ¿Vale? Y nos lo pasamos al de descargas. Lo pasamos al descargas. Entonces veis que se está haciendo y tarda nada más que unos instantes. Pero si lo hubiera hecho pasando con la tarjeta en procesos podcast largos tarda bastante menos. Vamos a ahora expulsar esa conexión aquí y volver al modo normal de transferencia a ese botón. En unos instantes no volverá a aparecer la tarjeta. ¿Veis? Ya tenéis ahí la tarjeta. De modo que yo ya he pasado esos datos aquí. Ahora, ¿cómo los edito en el Chrome OS? Yo tengo dos posibilidades. Una de ellas es utilizar un DAW online. ¿Vale? y el que más famoso que hay es este de Soundtrap que al darle lo que podéis hacer es ir generando pistas y subiendo audios de estos audios e irlos subiendo a las diferentes pistas. Y funciona muy bien. Yo lo he probado y funciona. pero prefiero porque ya lo tenía yo comprado para Android que tenéis un programa de Android si vuestro Chromebook admite Android. ¿Vale? Android Apps. Tenéis el Audio Evolution que yo lo uso Audio Evolution Mobile o el N-Track. Una tercera alternativa es que eso sí que lo podéis hacer incluso en Chrome OS Plex que no que no soporta aplicaciones Android es instalaros en la parte Linux Audacity si estáis acostumbrados a trabajar Audacity o Reaper si estáis acostumbrados a utilizar Reaper de modo que con Reaper o Audacity en la parte Linux de ChromeOS o de Chrome OS Flex podéis editar los archivos tranquilamente. Para verlo un poco cómo funciona esto simplemente voy a arrancar este el Audio Evolution Mobile que es el que yo tengo básicamente y ahora le digo las pistas que quiero abrir. pues voy a abrir la 1 que es mi micrófono vale perdón con control la 1 voy a abrir la 1 el USB 1 y el track de sonidos le doy botón derecho abrir con Audio Evolution Mobile y se tarda unos segundos y veis que han aparecido aquí las tres pistas yo ya podría empezar a trabajar estos son los los Soundpads vale entonces por ejemplo yo puedo dar aquí mantenerlo normalizar yo normalizo casi siempre a menos 1 vale 0.9 vale aceptar me lo ha normalizado quiero normalizar ahora lo que viene del PC pues lo mismo normalizar a 0.9 aceptar y por último normalizar el micrófono normalizar a 0.9 aceptar y ya tendríamos las pistas normalizadas las puedo reproducir aquí estaría grabando mi voz por supuesto también puedo grabar los sonidos programados Apple es mágico y también me grabaría lo que produzca yo en el PC como veis funciona perfectamente yo aquí pues para cada pista puedo establecer una cadena de efectos pues por ejemplo vamos a volver tenemos Next aquí en la de la voz selecciono la voz y entro en los efectos de la pista de voz y le digo que por ejemplo lo que quiero es un Parametric EQ y entonces pues bueno le digo que la frecuencia central pues que sea esta y le voy a subir un poquito o le voy a poner para los graves pues por ejemplo los graves hay coño 200 le voy a subir un poco lo abro un poco y le doy un poco de ganancia entonces mi voz sonaría más grave vamos a poner solo veis selecciono aquí le digo que quiero solo esta música le doy aquí estaría grabando mi voz el efecto de ecualización también puedo grabar haría que los suba los graves como digo este hay muchísimos efectos que veis aquí compresores delays todo tipo de cosas que podéis editar vale y de ese modo podéis editar los ficheros tranquilamente y si no queréis los ficheros independientes podéis siempre trabajar con el estéreo mix vamos a abrirle botón derecho abrir con audio evolution mobile tardará unos segundos lo normalizamos yo normalizo a menos uno generalmente vale menos nueve porque utilizando esto se queda ahí le doy a aceptar ya me he normalizado y ya podría trabajar aquí estaría grabando mi voz por supuesto también de acuerdo aquí vemos que lo podemos editar entonces resumiendo la rodecaster duo y la pro asumo que también pero en este caso concreto yo tengo la rodecaster duo la podéis usar con cromo s y con cromo s flex sin ningún problema la podéis usar de hecho yo creo que con linux también aunque eso no lo he probado porque no tengo equipos con linux pero básicamente lo que tenéis que tener en cuenta es el chromebook manda a la rodecaster su audio por chat usb1 que es lo que tenéis que poner en ese potenciómetro y luego pues yo lo que he puesto es el micrófono 1 podéis poner aquí el micrófono 2 o podéis poner yo tengo puesto el teléfono por si pongo audio desde el teléfono y los pads entonces eso funciona perfectamente nos genera una entrada y una salida que se llama rodecaster usb y ya lo podemos usar en todas las aplicaciones segundo tema el hecho de no tener rodecaster central nada más que en windows y en macOS no es problema ¿por qué? porque como hemos visto la configuración la podemos hacer perfectamente desde el panel y la carga de los botones la hacemos tranquilamente reproduciendo el sonido que queremos cargar en el Chrome OS mientras yo he puesto uno de esos botones en modo grabación lo grabo lo edito un poco con las barras estas para editarlo la caída todo lo que queramos hacer y ya lo grabo y le pongo un nombre con eso ya lo he cargado ¿es cómodo? pues no de acuerdo es más cómodo coger y arrastrar ficheros no he probado teniendo la tarjeta SD metida tratar de cargar los ficheros a mano pero lo mejor es esta forma y funciona y la tercera cosa que podéis hacer que no tenéis el Rodecaster central es pasar lo que habéis hecho en las grabaciones al Chromios primera opción extraer la tarjeta SD meterla en el Chromebook con el Chrome OS y directamente importarlo luego expulsar la tarjeta del Chromeo y la volvéis a meter en la Rodecaster segunda opción ponéis la Rodecaster en modo transmitir va a aparecer en el Chrome OS un directorio que es la tarjeta y movéis los archivos expulsáis luego ese directorio volvéis a poner la tarjeta en modo normal en la Rodecaster y listo y por último para editar esos archivos en un sistema Chromeo tenéis tres posibilidades o un DAW online como el que hemos visto Soundtrap o un programa de Android como el que yo uso Audio Evolution Mobile o Entrick o el que queráis o tercero en la parte Linux que eso lo tienen todos los Chromeos incluso el Chromo OS Flex instaláis Audacity o Reaper y desde ahí podéis editar perfectamente vuestros archivos tened en cuenta que con Chromo OS Flex no tenéis aplicaciones Android entonces ahí tendríais nada más que dos alternativas o el DAW online o cargar un DAW en la parte Linux y en ambos casos yo lo he probado funciona perfectamente bueno pues hasta aquí que creo que os he demostrado que la Rodecaster Duo funciona perfectamente con mi ordenador principal y con el que edito hago vídeos y todo que es el Chromebook el Chromebox en mi caso es un Asus Chromebook que tenéis otros vídeos hablando de él pues bueno veis que funciona todo perfectamente y hasta aquí el vídeo de hoy os espero en próximos vídeos cualquier duda que tengáis me la hacéis llegar por Telegram Twitter o por aquí los comentarios del vídeo el canal de vídeo es Tejedor 1967 igual en Twitter e igual en Telegram me mandáis un mensaje y si os puedo os lo resuelvo de acuerdo venga muchas gracias y hasta próximos vídeos adiós un mensaje y un mensaje